vamos a bichear el steam entonces tenemos que tener en cuenta los cuatro de ram vale vale has adquirido un intuito y tiene pinta de necesitar mucha ram bueno así ya me deja sorda pero no me asusta tanta gracias gerald gracias cedillo yo me apunté el arcana searon que necesita poca ram que lo estuvimos viendo antes de empezar con el hotline creo que necesita ni uno de ram puede ser así uno sí uno hi hola isaac como está usted hola gerald en twitch este el arcana silo en cual más tuvimos mirando que dura o sea que tenga poca ram el cry of fear me dijiste que era un como que salió del hotline que era como un dlc y luego se transformó en juego esto también necesita solo uno de ram el cry of fear te paso mi cuenta ahí ven más a ver mientras en este portátil yo creo que ya nos apañamos con este a no ser que tenga ahí algo una joyita escondida tabla mister bien el cry of fear que me dijiste que es de terror versión parecido al hotline parecido hecho con el hotline celeste uy pero celeste tiene pinta también de juego complicado que voy a sufrir y quiero algo más light el flondar soul no lo podía tirar y bueno que no que el skyrim vimos que también podría ir en este ordenador el fallout 3 también así que bueno iba a decir el fallout 2 no está el far cry también iría el 2 la tostadora va a explotar la estáis escuchando verdad va a echar bola el fallout 4 el fallout 4 no creo que lo tire ahí complicado hacerlo a ver vamos a ver no me acuerdo far cry far cry 2 podemos hacer votación os voy diciendo juego y me vais diciendo esto sé que porque lo tuvimos viendo la otra vez que pueden de un 3 previo shock pero ahí no tiene no necesita bastante ron cry of fear a un cuesta vale bueno vamos a ver los juegos y ahora hacemos encuesta hacemos votaciones 8 de ram el fallout 4 de la este no esté para cuando tenga el buen ordenador de un que sé que cuál es de un ese no sé cuál es a dónde te vas de viaje que el avión anda bien oye es el que más llamó la atención el fallout 4 si lucia es chile de 4 de ram te habla español yo qué te pasa yo qué significa que lq alguien me lo explica hasta aquí se escucha el olor quemado yo creo que votaré por far cry vale vamos vamos viendo far cry es goz far cry 2 vale tenerlo en cuenta no verte a ver esto tiene pinta de tener ram desde hace poco el juego cry of fear dice mauricio que lo que bro te habla pero y todos los demás en asterisco amigo es que yo no sé si me está insultando o qué banallo sabes pues por lo menos para saber ya que me está insultando que lo que vale vale que lo que esto 4 de ram no cry of fear es de terror portal 2 portal 2 es que yo quería jugar con lucy el portal 2 como es cooperativo reacciona el ben cop un momentico vemos lo que tenemos este del juego que nunca nunca pude acabar porque se murió el ordenador aquí tenemos el de forex de hecho usa el motor de hotline si me lo contaste por eso lo tengo ahí apuntado el tú 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 aquí tenemos a mirajar la indones de más jala episodio hoy 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 hay cooperativa y modo historia del portal 2 pero el modo historia no es hoy no es también para dos creo que se puede pasar dos personas no es hoy 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 a mirarlo post in force a bus y aquí hay más juegos de los que yo pensaba grande manu y cedillo muchas gracias completado en el objetivo me cago en dios las patatas a el modo historia de uno gracias bueno 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 gracias 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 me estoy dejando sorda pero gracias gracias para nada yo por el follow sabe a quien le falta el follow a mi amigo tocino le falta calle 500 de raz necesitas para el portal 2 entonces no se pueden 2 que triste y el hotline 2 cuánto hace falta que no lo voy a jugar ahora vale no lo voy y el opposite y el blue pero quiero reposar la saga hotline vale reposar un poquito que sea un mes o algo y ya luego volvemos a ver cuánto necesita este 512 este se lo podría correr yo no sé que va a explotar primero la tostadora o mis tímpanos sería una buena una buena encuesta que acepto si no es extrañaba esto es nosotros a ti también es el 2 este el 2 lo habéis visto no grande por la rosa lucía y por la pulsera manu muchas gracias y a ver qué más juegos yo tenía apuntado que podría ir y tiene que ser de menos de 4 este lo quería jugar ya era lo sabe lo quería jugar pero haciendo pruebas 4 no lo tira bien tiene que ser menos incluso de 4 1 2 una flor por otra flor hay romántica gracias componentes de la tostadora ram memoria 4 gráfica integrar el espacio bueno da un poquito igual y intel 7 generación buena pregunta eso habría que verlo en algún lado generación a ver tú piensa que tiene 11 años por la generación que había antes en cualquier momento estarán calmar en cuanto va creciendo hoy más y no el ita el night más creo que lo vimos y no 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 da 4 de ram no mejor menos porque si no ponemos a la tostadora menos 35 caballos de fuerza no 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 o me habéis buggeado Artifinity, ponen en cuenta que es primero dejarla sorda o le den un infarto, menos 35 caballos de fuerza es poco, ya es un abuso ya, eh, cuánto pagan por esos sonidos, eh, moneditas de Erdito, ya, no sé, habría que hacer cálculo, el UGMEDAL, pero este era de 4 erros, yish, complicado, grande Cedillo, perdón Cedillo, muchas gracias a todos, ya está, esos son los juegos, a ver, qué hemos dicho, ahora vemos el Sven Kostos, y no, no te nerves, eh, el Batman, el Far Cry 2, el Fallout 3, Cry of Fear, yo creo, que ya está, el Doom este, a ver, que antes me habéis dicho Doom, métale el Doom clásico de los clásicos, no lo tengo, manu, Certix Tox, y los emuladores de consolas clásicas, eh, va a regular estos reinitos, va a un poquillo regular, por eso lo del Metroid, mejor, para cuando, a ver si lo tengo, no me llaman, el Doom este, 8 de RAM, que va, claro, este Doom es más moderno, ¿ya se acabó el Heartlight? Sí, eh, Jules, ¿era? Bien, ¿qué cuesta el Metal? Metal, el Metal, el Lug, a ver, vamos ahora viendo juegos que me decís, para metérmelo en la lista de deseos, a ver si algún día tengo dinero, ¿vale? Eh, Metal, Metal Lug, ¿no me habéis dicho? ¿está escribiendo? Va un poco lento, va a regular, ah, vale, ahí, vamos a, bueno, espera, dame un momento, vamos a cambiar la categoría del Twitch, ah, Torrenito, hola, buenas tardes, no sé si no te he dicho nada, discúlpame, vamos a cambiar la categoría a Yachati, Yuchati, el título no, pero bueno, aunque sea la categoría, o sí, bueno, vamos a poner, viendo jueguito pa' traeros, apañado, la etiqueta sí que no la voy a cambiar, porque me da, eh, pereza, más, vale, ahora aquí, nos vamos, Tifiniti, eh, Tiki, 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 ay, se me, se me olvida ayer a lo de, lo de poner eso, ¿cómo va el tema del portátil? Nada, que no me llaman, diablo, la tostadora está sonando, la tostadora va a volar, Juanchi, hola, ¿cómo está? Ahora, ahora Hacemos, entonces Metroid Fusion va regulero Sí, mejor para cuando tenga bien el ordenador A ver si me lo dan Algún jueguillo de Sega, igual A ver, métalelo Mano, estoy aquí, o sea, no me he olvidado ¿Cuál? ¿Eh? ¿Solo está este? No hay varios Ah, mira, hay Bueno, vamos a buscar Mira el de Goom Voy, ¿Cómo fue el final? ¿Tuvo bueno? Me he quedado como Que ha sido demasiado fácil matar vos Juanchi, pero así A ver, haciendo retrospectiva ha sido un muy buen juego Mi tostadora se dañó Hola, hola macaco, ¿Cómo es? ¿Cómo está? El Sony Adventure 2, lo tengo yo Es verdad, el Sony lo tienes tú ¿Cómo está macaco? Metalus 3 es el mejor Pues mirad, aquí estáis viendo precios ¿No? Lo estáis viendo 8 Metalus sin número Yo no sé si es el 1 o qué, 8 El táctil No pone precios Ah, tiene que salir Tiene que salir Metalus 3, 7 Metalus 2, 7 Metalus X O 10, 8 Metalus 20 O 2X 17 Y ya aquí, pues yo qué sé Esto ya son 3 y cosas de esas Ey, yo te dije por lo difícil Ya, pero todo lo demás ha sido como Difícil Pero el boss de este final Si vos ¿Sabes? ¿Cómo no? Entonces sufriría el otro Ya se acabó, ya se acabó No sé si te lo he dicho ya, Jules Cry of Fear es bomba Lo tenemos ahora apuntado Ahora vemos si hacemos encuestas La enseñanza es que lo importante Son las muertes en el camino No en el final Y las risas que no hemos echado Mintel Pentium G3200 Mintel es una locura A ver, vamos a ver lo de la Svencock Que no sé si sigue por aquí Tocino ¿Esto qué es? Uy, espérate Es Ben Plantando nabos Juega como el apasionado y moral camarero Es Ben y hazle un buen apaño A todo el rebaño Pero que no te coja el pastor Lars ni su fiel perro Votan Ve a por lana Pero no salgas trasquilado ¿Qué coño es esto? No me da la luz Están solo a 3€ en Instagram Pero no es esto Ah, mira el de Goon Tranquilo, Lleras Lo tengo, lo tengo Hola, hola, Jesses ¿Cómo estás? Eh, aquí ¿Qué le pasa? Excluido por las preferencias ¿Qué preferencia? Ni qué preferencia ¿Preferencia de qué? ¿Qué tengo yo? ¿Pero por qué no me lo enseña? ¿Y qué más me da a mí? Que no está en España Pero enséñamelo ¿Esto qué es? ¿Coopperativo y gámez? ¿Pero esto tiene historia? ¿Esa cosa? ¿Tiene cooperativo? Es Benco Sí Un procesador de hace como 30 años No, sí, me imagino Me sonaba el nombre Antiguo ¿Qué busca un juego de menos de 1 giga? De menos de 4 Eh, saca oscura De mi favorita de la vida Cos, pantalla vivida Type Eh, ¿cuál oscura? Creo que de ese he escuchado ¿Esto tiene historia? También 512 Lo añadimos a la lista Ah, pero es la misma historia Ahí sale el bicharraco El... Gargantua, ¿era? Es cooperativo, misiones de mapa, hotline Para jugar con la peña Vale ¿Cuánta gente? Un día podemos unir un equipo Y... 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 Jugar ¿Qué tal? De Wunk Espera, va Primero Gerald De Wunk Si hay igual a hotline Sí, sí, tiene pinta Eh... El Mario Bros Mario Bros Me pasé el 1 y el 2 En abril Sola Sin gravana Cosa, el pack está sobre los 15 pavos Obscur hay 2 Obscur me suena De Wunk No, tú quieres jugar Free Fire ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Quítate No sé si tiene modo historia Bueno, pero algún día nos podemos juntar Tiene la campaña original y mapa 100% nuevo Oye, Silvio, tendría pensado jugar a Spore Spore lo... Creo que lo tiene Torrenito o alguien En la biblioteca De Wunk ¡Hala! Se ve lindo Esto pesa tampoco Spore es el de... Yo me acuerdo que veía Willyrex, ¿no? Era como crear un bichejo 4 de round Fuf Gerald, esto me preocupa que no... Que no tire pa'lante, eh Porque probé... Probé con juegos de 4 y no va regulero Graba incluso De Wunk No lo apuntamos para cuando tenga el ordenado bueno Está en bomba y risa Sí, sí Tiene pinta de ser el siguiente Tiene pinta Juegazo que corre en una tostadora Que a los dos tiene la copuna Pero entonces, ¿cuánta gente se puede el Sven Cop? Grande, Ángel, me gusta Eh... ¿Qué iba a buscar? Alguien me ha dicho algo El Caster Cruisers Ah, el Caster Pero eso... Caster No, espera Dos tres Ahí, Caster Crashers Entonces, ¿qué va? Eh... Pepe... El oscure también lo quiero buscar ¿Qué está el Caster? Está... Tres cincuenta y nueve ¿Pero esto de qué va? ¿Qué está el Caster? Pero esto es con gente, ¿no? ¿O no? Sí ¿Pikacho? ¡Hala! Pero este jueguito Es como muy cute ¿Cuántos likes juegan Fornite? Pero a ver ¿Me estáis escuchando con los de 4 de RAM? ¿Yo con quién hablo? ¿Con quién? En el Bencon se puede más de 10 ¿Más de 10? Bueno, a ver Tampoco traería tanta gente Son mapas específicamente cooperativos Ya que es difícil Vale, vale ¿Al final qué va a hacer? Pues nada Estamos viendo jueguitos Left 4 Dead Left 4 Dead Yo creo que no lo tengo A lo mejor O lo tenía O Torrenito O... El Kitty Power Cuesta dinero Y me lo consigues por fin ¿Dónde has visto el Kitty Power? Justo me estoy viendo La serie de Gona Hollow Knight Hollow Knight Le cuesta ángel Left 4 Dead Yo no sé si lo tenía Torrenito O lo vi de Gerald La L L L Hollow Hollow K H A ver A, B, C, D, F, G H I, J, K L Ah, mira Left 4 Dead 2 tenemos Me encanta ¿De dónde has sacado? Una RAM de 8 Está como a 10 dólares Pero aquí me escucháis Cuando digo que el bueno Se está arreglando ¿Para qué le voy a meter Más RAM a este? K, G, G Si iría Hola ¿Qué es? Hola ¿O no has hecho nada malo Para contárselo a la gente? Juego a hacer Left 4 Dead 2 ¿Tiene historia? Creo que sí, ¿no? ¿Me dijiste? Lo que no sé Si el Caster Crash Es solo local O se puede online Claro Si fuese local Complicado En caso de que quiera otra opción Puedes revisar No More Running Hell A ver Y Oscure Me han dicho Y ese gato Pikachu Pikachu Mi niño Pikachu Que es verdad Aquí no lo conocéis todos Pikachu Está visco Le falta medio diente Porque es bobo Y nada Mientras ligaba A una gata que tenía en mi cortijo Pilló algo O sea No sabe No sabe Pilló algo en la pichurrilla Y por eso me lo llevé Para mi casa Y ahora está aquí Porque no puede estar solo en el cortijo Esa es su historia Esa es su historia No sabe No sabe Ni legal Es que ni legal Pobre The last Tough Of fast Es del company No te anda ¿No? Bueno El metal company Lo jugué en su momento En el led Es por campaña Y hay modo Versus Tengo casi 2000 horas Le cortaron el tirín No A ver bueno Si Está castrado Está Pero no hubo que cortarle Among Us Pero Among Us Es para un día No sabes No para todos los días Como de historia Minijuego Incluso Joder El Caster Crash Lo he añadido ¿No? ¿Lo he añadido? ¿Lo hemos añadido? Añadí Eh Oscure Me pillaron chat No me sé el abecedario Ni la tabla del 7 Yo Yo soy El Oscure El Oscure Me suena de algo ¿De qué me suena? Oscure Tato Pacio Pikachu Pikachu Es un magia Si me avisarás por el canal ¿Qué juego decidiste jugar? Haré encuesta De hecho ¡Qué bonito! ¿Cómo te mira? Regálamelo ¡Hala! Y algún levo Eh Pues Hay Hay aquí algunos levos A ver Oscure Se podrían jugar Pero claro Hay que pagar ¿De qué va esto? ¿Terror? Instituto Levmore Vale Añadimos Suena chulo Perdimos contra los andaluces En 2010 Y casi vamos a la final europea ¿Qué? ¿Qué está hablando? ¿Algún levo? ¿Le corre al minecraft? Regular El Skyrim El Skyrim lo tenemos En la lista Si te compras el Castle El Castle Estoy para jugar algún día Ok Juega de Bulli No lo tengo Bueno Y no está en PC ¿No? Y como para emularlo Para emularlo Explota esto Ya está Pikachu robándose el protagonismo El Streamer Si es que es el Streamer Yo estoy aquí de decoración Let's 4 Dead A ver A ver Me estoy ligando Me habéis dicho más juegos Está en Steam Bully Entonces si llegó a PC Ah no Siempre estuvo en PC Querían hacer un remaster Ah Me lo apunto Querían hacer un remaster Creo que vi Siempre está en PC ¿Verdad? Si es de Rostar Rostar saca los juegos a PC Normalmente Bueno Según El Red Dead ¿Lo quieren traer? No el 1 O Espérate O es también un remaster Yo es que ya me estoy ligando El 1 No está en PC ¿O sí? El que no está Claro, claro Eso Lo tengo en mi lista El 1 Creo que vi Que lo querían traer A ver A ver Vamos a beber agua En el Life for Death 2 ¿Cómo que perdimos Contra los nadruces? Ah vale Me tengo que ir ya Estaré atento a la encuesta Ok Haré A ver Vamos a ver Ideas Entonces Dishonored Lo tengo Dishonored ¿Lo habéis visto? ¿Por aquí? O Dishonored ¿Por qué me suena? Lo tienes tú Geralt ¿No? El primero de todos ¿Eh? Hold up Miami Ay Juanchi Lo tengo en mi lista Lo tengo ¿Han jugado el prototipe? No Me dijeron que es como El infame o parecido No lo tengo Creo que lo añadí A la O no estaba No O el prototipe Era que tampoco estaba En PC O sí Sí que estaba ¿No? El infame o el que no está En PC Yo tengo ya un lío Ya de cosas Y el GTA V El GTA V Eh Tiene pinta de que va a explotar Podemos ver Pro En lista deseado Y prototipe 2 también Eh GTA V GTA V Me lo quiero pasar Pero Alan Wake Alan Wake 1 ¿Cuántas RAM necesitan? Recordad Estamos buscando juegos De menos de 4 de RAM Importante El GTA IV Te lo tengo que dejar Cuando venga A ver si llevo algún día A tu renito Si es que no No Esto es el GTA V Esto explota Está explotando ya Navegando por Steam Imagínate El segundo juego Que te mencioné También está gratis En Steam Y no pesa Esto si no El ¿Cómo es? ¿Cuál? Repítemelo Por fin Es verdad Te he leído Y se me ha olvidado buscarlo A ver Nada Si esto 4 de RAM Menos Menos Tiene que ser menos Si no explota todo Explota Explota Blafemus Blafemus Creo que lo tengo en la lista Pero claro Que no Que no lo tenemos Ay El 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 juego del mono Yo quería jugarlo Pero vaya Ni dinero Ni PC Entonces El juego del mono Pero que PC es esa 4 de RAM Ilias 4 Va como puede O sea No Tiene 6 de RAM Pero necesitamos juegos de menos de 4 Y este Juanchi no lo tiraría Hola Hola Brío ¿Cómo va? No more room Ay grande Tocino No more room in hell Me suena ese juego Es como rollo indie Puede ser In hell ¿Qué te pasó? ¿Te pasaste el hotline? ¿Sí? Está flipando Con 4 de RAM Me hago yo unos Bono chis Es pixelar Capaz anda Este Ah El que me has dicho Tú El Blafemus 4 de RAM Juanchi Costaría Blafemus yo lo tengo Yo no Yo no Mira el hotline 2 Ángel Vamos a repostar el hotline Vamos a descansar del hotline Si no Me voy a agobiar Para ver cuánto pesa De almacenamiento No sé Pero de RAM Es poquito 512 Bueno Su merced ¿Cómo amanece esta tarde? Pues bien Mucho Estoy muy orgullosa Porque me ha acabado el hotline 1 Así que Muy bien Muy contenta Eh Blafem Titi Esto A ver 2 de RAM Cualquier juego No more room in hell Esto de que es De Chansey Esto tiene historia Tocino Que me gusta más Con historia Si no Tienes pinta Los apuntamos Está gratis Vale Pues lo añadimos a la biblioteca Disco Elysium Buah Yo de Disco Elysium Vi Juanchi Que como que Alguien O no No sé qué pasó Como que se lo robaron A los creadores Y vi un post Es que no me acuerdo ya Pero vaya El mensaje final era No lo compréis Hackeadlo Porque se lo lleva otra gente Que no son los creadores Algo de eso El prototipe creo que pide 4 de RAM Pues hace falta menos Y también Me hace falta dinero Persona 4 Juego de turno Si no te gusta Ignora este mensaje Y rájate la tari Los Persona Jules Quiero Pero Duran Bastante Entonces Me dan miedo Felicidades Gracias mucho Gracias Y ahora pues estamos buscando Jueguitos de menos de 4 de RAM ¿Qué? No sabía Sí, sí Lo vi A ver El disco Creo que lo No sé si Ah, no lo tengo 40 pavos encima Es cooperativo Y son mapas Como el 4 de Interesante Eso interesa Vale, eso va con otro mensaje Pero es Tiene historia O son solo mapas Death Cells Death Cells Death Cells lo conozco A ver que Pero bueno No estamos yendo en el tema Habría que ver en mi biblioteca Buenas tardes ¡Hombre, señor muerte! ¿Qué tal? Nos hemos acabado el Half Life Estamos viendo juegos A ver Sí Este que es como También dicen que está muy bien Este juego Estamos buscando juegos Que pueda ir En mi PC De 4 de RAM Bueno De 6 de RAM Pero hace falta Uno de menos De 4 Resident Evil Lo puede correr Creo que pesa menos A ver Si aquí no es lo que pese Es lo que ocupe de RAM ¿No te gusta ninguno de rongas? Me gustan Pero solo tengo De rongas El 5 El GTA 5 Entonces esto no lo tira No No lo tira Lo siento Que se me quemaba La novia del pollo ¿Cómo? Hola, hola Isaac ¿Cómo estás? En tu potato gamer ¡Hombre! Juegate al Half Life Miami Me lo han dicho Lo tengo en mi lista de SEO Pero es que no lo tengo Y no tampoco tengo No tengo RAM No tengo dinero ¿Qué está San Andreas? No lo tengo Si no También Pegao ¡Uy! Mi niño Game de Esticón Y la vuelta al pasado Con los videitos de YouTube Game de Esticón De hecho lo tengo Por una vez no he sido yo El que menciona personas Por una vez Esto es rendido Y alguno del Gamepad A ver El Gamepad ¿Cuál podría haber? Del Gamepad Del Gamepad ¿Qué juego hay disponible? De menos de 4 De RAM Vice City No lo tengo Solo tengo el 5 Te lo estoy diciendo Hotline Hotline es que lo tengo En la lista deseado Creo Sí, ¿ves? Pero El Midboy Lo metieron en Epic Games Pero ¿En qué sentido Que lo han metido gratis? No Podemos ver juegos Que hay en el Gamepad Gamepad Que de hecho Me pasaron O sea Reclamé una clave Y me la han dado Para tener un mes De Gamepad Gamepad Gratis Coño Que no sé decirlo ¿Cómo se pone? Catálogo de juego Gamepad Catálogo De juego Gamepad A ver Comparto Catálogo de juego De Xbox Gamepad ¿Equipo? ¿No habría que poner Como para PC? O da lo mismo Gamepad Gamepad PC Gamepad Este A ver Catálogo Esto lo vamos a ver Cerrar Eh Se me ha ido el chat True Cuando se te acabe el mes Te paso mi código también ¿Cómo? Me tropecé y acabé En la otra plataforma Y me vuelvo a tiki-toki Jue Estás para acá para allá Eh Te paso mi código Que lo pusieron Garati En Epic Games En Gamepad Gamepass Hay un montón Eh No sé Que me pasa Me he puesto ¿Dónde? ¿Cómo puedo mirar? Espera Os comparto Eh Pantalla Del Del navegador A ver si encontráis Yo qué sé Algo de Mi novia culona No, no Que está lucida Bueno No sé si está En verdad En verdad no está lucida No, no Pero no hay nada Novia culona A ver Esto Espérate Que se ha ido Claro El PC es 1366 Por no sé cuánto De resolución ¿Por qué? No lo sé Si vi que antes Se hacía así las cosas 1280 Por Espérate 720 En Aquí Bueno lo veis Rarete Bueno Lo vais a ver Rarillo En el En el Tweet En el TikTok Pero bueno Se ve ¿No? Que es lo que importa A ver Ahora en el Twitch Ahí Apalancamos Veis mi foto Del Microsoft Es de una serie Que se llama Shira Muy buena la serie Y Espérate ¿Cómo lo hago? Me llevo Esta pantalla Para acá Bueno Espérate Ahora Claro Uy Espérate Espérate La estoy leyendo Que yo con el OBS Soy nueva A ver Tifinity No Quiero que veáis El chat No LiveCenter Tampo El Gamepad Claro No ¿Cómo hago Que veáis esto? ¿Tengo que abrir Otro navegador? No, no Debería ir bien A ver Espérate Me cago en el OBS 80 años He perdido el chat Un momento Uy Es la historia Uy Un momento Ahora os leo Que he perdido el chat He perdido A ver Espérate Lo del Gamepad Aquí Ahora Vale Y ahora Yo en este monitor Me pongo los chats Es que si no No podía leer A la vez Que miraba un jueguito El Core Keeper Está muy bien Core Keeper Me suena Del Gamepad No creo que vaya a usarlo Tampoco sé si caduca Bueno Pues si quieres Yo aquí estoy Para recibir Jueguito ¿Qué? ¿Qué? No había culo No había culo Dyson Dyson Sí Uno no sé qué pide Pero sé que lo tira una papa Eso me lo ha dicho Gerald Y lo tiene él Creo Hice directo ya de Uncharted Lord Legacy La primera hora Y estaba emocionante Ole Me alegro Yo creo que no llegué a ver El juego Nada del juego Algún Lego Podría jugarme Lego Batman Alguno de esos No lo tengo Torrinito está jugando Grand Theft Auto V Crea una nueva escena Ae Ya está Ya está El de Guardianes de la Galaxia Ese me lo pillé Pero eso lo regalaron hace tiempo ¿No? ¿Tiene Xbox? No Tengo PC Por eso vamos a ver El PC Gamepad Ahora A ver ¿Cómo vemos el catálogo? Es la pregunta Juega desde el día 1 Explora el catálogo ¿No? ¿Juega mal Valorant? Fuá Aquí no va el Valorant ¿Eh? Manu en este ordenador Podría hacer un directo Jugando otra vez Valorant ¿Eh? Pero Con alguien Yo soy muy mala No Y es que no sé Qué hay que hacer También está el New Vegas Pero no sé si te va bien El Fallout 3 me va bien Así que el New Vegas Puede que también De hecho lo tengo Lo tengo en el Epic Game gratis Anuncio Sorry Eso se arregla Bueno A suscripción Vale A ver A para PC Bueno Eso ya luego lo vemos Estos son juegos Para PC ¿No? Vale Bien 400 ¿Dónde he leído? ¿Cuánto había? ¿Dónde he leído? Ah aquí 462 Ya estoy Vale Ah pues mira que poco te dura la 11 Muy bien A ver Creatures of Heaven Doom Y Doom 2 Dungeons of Hinderberg Me lo vais diciendo Flintlock A Doom me lo habéis dicho antes No sé si os interesaría Kunitsugami Esto Tiene que ser raro Floch Chia El Ventel Nos podemos pasar Minecraft Preview Talesoa Dice El Duned Eternals lo tenemos En el Steam Mirror Red Catalyst Mortal Kombat 11 Espera A ver Carga El Go Bueno Assassin's Creed Odyssey Que no Esto no lo tira Ni para adelante Ni para atrás El Cocoon Que dicen que es muy bueno De pull Eh Tardew Valley Diablo 4 Pero Diablo 4 No tiene pinta El Halo Wars El Max Pizzle Está guapo Max Pizzle Max Pizzle Max Pizzle Max Pizzle Max Pizzle 3 ¿De qué va esto? Esto Esto no vivo En mi vida De Capacidades No Uy Esperate Quita Quita Grande mano Por esa pulsera Eh No sé dónde poner El requisito Y esas cosas Detalles Pero ¿Dónde me dice De qué va el juego? Este contenido Está bloqueado Por Produce Tu fecha de nacimiento Pero ¿De qué va este juego Señor Muerte? Mi fecha Del año Para el mil En verdad Siempre pongo Cosas Ay Si es que igual Qué mal Pero esto ¿De qué va? Señor Muerte En la descripción Pero ¿Esto qué es? ¿Un dinosaurio? Muerte y destrucción Grande mano Es el caballo De Troya En cerdo Un randón A ver Es un pájaro Es un avión Que es demasiado rápido Para ser cualquiera De los dos Es Max Pilsen Un aspirante a héroe Que siempre acaba Metiéndose en los embrollos Más surrealistas Que te puedes imaginar Niveles Tan pronto Vas en un tren En el derecho Principio Cuando está montado Un avión Que se cae en picado Te esperan 100 niveles Pero esto es como De pasarse niveles ¿O qué? Human Fall Flat Hay vídeo Ah mira Hay vídeo A ver Esto tiene como Una historieta Pasándote niveles Human Fall Flat Creo que lo tengo De hecho Estás probando La moto Hermano Vale Bueno Va regulero Más piso Se han divertido Dura un poquito A ver A mí me lo he ido Muchísimo A fuego Así lo haré ¡Toma! Ahora Me doy fuego Me echo fuego Y me tiran por la ventana Ánimo Y yo Ánimo Pero no está ni cargando Y yo Ahí Vale Corta cable Ah Más píxeles Espesor Que estoy en una señora Estuvo en una señora A ver La señora No píxeles A ver Ya está No píxeles Pero... ... Y lástima Ya no píxeles Pero lo he dejado De hecho, me ha llamado la atención. ¿Esto no es una señora? ¿Una señora de más pixel? Roblox. Roblox es que yo no me sé minijuegos chulos. Yo siempre que me meto... Me encuentro lo peor que hay. ¿Equipo? Vale, está curioso. Me ha gustado. Vale. ¿Más pixel? Está bien. A ver, ¿cómo me vais diciendo? ¿Low Wolf's Tale? ¿Humankind? ¿Blueway? ¿Podemos jugar en Blueway el videojuego? No tiene el 1. Bueno, pero eso no va con historia, ¿no? El más pixel 3 y ya está, ¿no? Igual que el Kindergarten 1 y 2. Tú te puedes jugar al Kindergarten 2 sin haber jugado al 1. ¿Que tendrá referencia? Puede ser. Blueway el videojuego, digo yo, ¿eh? Busca Doors. Pero está aquí. Ahora que estamos viendo el juego del Game Pass. Pentiment. Ese vi... Claro, este era un juego de Xbox que llegaba a otras consolas, como de los primeros, cuando se empezaron a ver. ¿Y cuál más? El Grown. Y había creo que dos juegos más. ¿Qué juegues hace el Kindergarten? ¡Ay, señor muerte! ¡Qué ilusión que alguien lo conozca! Yo me lo quiero jugar. Por lo menos sé que alguien me vería. World War Z. Hay una... Sombra de guerra. Lo tiene alguien. Creo que ya era algo. World War Z. Un juego. No, una peli. Super Hot. Mind Control de Let. Grim Fandango Remastered. Este tiene pinta de curioso. Y este. Genesis Noir. Aquí hay un juego. La verdad, curioso, ¿eh? Dorset de Roblox. Ah, vale. Nugget MVP totalmente. Yo me he visto el 1. Un gameplay de... Gone 89. Y en el 2 lo dejé porque digo... ¡Fua! ¿Qué? Yo me los quiero jugar. The Walking Dead. Yo qué sé. Fallout Tactics. Sea of Stars. Yo estoy diciendo los juegos que conozco. Por eso... Está arriba. Ah, vale. Espérate. World War Z me han dicho. Ah, este. Espera. Que se meme al gato o algo. The Walking Dead sí puede jugar. Está super guapo. ¿Tú crees que aquí... Aquí corre bien? Tú, de hecho, no fue este el que me lo dijiste. Ay. O sea, tú no fuiste el que me dijo que me lo jugase... Pero con alguien. Super Hot es muy bueno. Super... Ah, Super Hot... ¿Sí? ¿Veis? Yo tengo buen ojo. Con las portas. A ver, hay algunos que sí. World War Z, a ver. Así no es aventura. Pero y yo. Aquí hay más... Año... Sí, que qué coñazo. Del 7, del 11, del 6. Del 64. ¿Esto qué es? ¿Como la peli? Son... Rachas de zombies. Rachas no se dice. ¿Cómo se llama? He visto Bluey... Bluey, Bluey. Está en Game Pass. Lo podría jugar. Porque si me compro lo del Game Pass. Lucía. Creo que te lo expliqué ya. Son 10 euros al mes. Y de hecho, me lo han regalado gratis. Una... Pedí el código. Me lo han regalado gratis. Se puede jugar. Podríamos jugar Bluey. 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 A ver la descripción. World War Z, el shooter cooperativo. Cooperativo. Pero es que también es niveles como el Left 4 Dead, el... Ben Cobb y eso. Como niveles. Con gente. Únete hasta tres amigos, juegan solitarios, compañeros de ida contra hordas de zombies. Por episodios que se desarrolla en una historia intensa. Sí, sí. Vale, vale. También me lo apunto. Como el Left 4 Dead. Ok. Mira, estoy las especificaciones del The Walking Dead. Vamos, vamos. Sí, mira Bluey. Lucía. Gracias por el gatito, Lucía. El Alice. Este también me lo quiero jugar. Esto. Esto tiene buena pinta. Y este también. Yo no sé por qué. Hay indie. Que es que son... Sea of Stars. Me vais diciendo, eh. Amnesia, este de terror. Los Yakuza, me los quiero jugar. Me los quiero jugar. No tengo ninguno, pero me encantaría jugarlo. Y hay 80 juegos. Devil Within tengo los dos. Y eso, a ver si me dan el ordenador y los jugamos en octubre. Que en octubre haremos full juego de terror. El Gris es una joyita. Ah, el Gris sí lo conozco. Espérate. No sé dónde está. ¿Estaba por aquí? Oh, o es porque he dicho lo de los indie. Es que hay indies que son maravillosos. Te cambian la perspectiva de la vida. Entonces, ¿sería votación de juegos cooperativos con peña? No, hombre. En general. Si cooperativo... O sea, no tiene por qué ser cooperativo el juego. Por lo de los indie. Sí, sí, sí. Completamente cierto. El Souls este que es con... Como un Souls con... Eso, con cangrejos. Mira el New Vegas. Lo he visto. Sí, lo tengo gratis, señor muerte. Luego miramos especificaciones. Mira otro Yakuza. Fua, yo me encantaría. Limbo. Limbo es también muy buen juego. No sé si está por aquí. El Hellblade 2. El Bro Fox. El Haunting. Of Low Wolfstein. También tengo unas ganas de jugármelo. It Takes Two. Este, Lucía y yo lo tenemos pendiente. A ver si me dan el ordenador bueno. De Saboteur. Este también tiene bitaculoso. Persona 5, de hecho. Bueno, Julia no estará. Persona 5. Doom 64. Vampire Survivor. Este era el juego que se veía como todo pocho. Pero que lo petó porque era súper adictivo. ¿Es este? Con toda la S. Es parecido de Madrid por un momento. Los Yakuza me lo he pasado todo y muy recomendable. Yo quiero. Pero encima como me gustan los rollos japoneses. Y hay parches para ponerlo en español. Maravilloso. Cuando quieras jugar, contacto contigo. Para que me digas. Año del año. Ya está. Es que tenga que estar así todo el rato. Es este. Sí, es este. Vale, vale. Amnesia. He escuchado que es bueno. Sí, Lucía. Es de terror y yo también he escuchado que es bueno. Tomb Raider. Ay, qué bueno el Tomb Raider cuando nos lo jugamos. ¿Ya pasaste al Half-Life? Sí, Facundo. Te lo has perdido. De hecho, ahora estamos viendo jueguitos para jugar esta semana porque sigo sin el ordenador bueno. Facundo. Seguimos con mi ordenador de 6 de ROM. Los Resident Evil también me los quiero jugar. Un Ravel 2. Este es de dos personas. Lucía. Lo tenemos que jugar. Aunque no lo tengamos. Otro Yakuza. Tell me why. Este lo tengo. Pero yo creo que no lo corre. Eh, eh, eh. De colaboratoria que puedes verlo directo. Resubirlo en YouTube. Eso es, Facundo. Si te quieres ver al final cómo me lo he pasado, cómo he sufrido. Ya sabes. Tendré aquí el YouTube, el Twitch. Que aquí sale en el TikTok cómo se mueve. Tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta. Y pues a mí me da una alegría. El Fallout 76 lo tengo. Turbo. ¿Cuánto? Vamos. 400 había. A ver. Dead... Dead Loom. ¿Dead Loom? Como que escuché de este juego, pero no sé qué escuché. Si es bueno o malo. El Ark. Medal Honor. Mira el Dishonored. El Power World, tío. Este también lo tengo en el Epic. Este al principio se hizo bomba, pero luego quedó como... El Assassin 1 no te renta. El Assassin 1 no lo tengo. No sé si está por aquí. El Harold Hollywood. Este indie también lo tenía así como... En puestos los ojos. Pero... Como que está bien, pero regular. Porque se hizo con el Stop Motion. A mí es que me encanta el indie. Chris. ¿Chris qué? Chris es muy bueno. ¿Lo hemos visto por aquí? Ah, Chris. Chris es muy bueno. Chris es muy bueno. ¿Habrá Half-Life 2? Habrá. Facundo. Pero vamos a reposar el 1. Se me ha ido el gato, ¿no? Sí. Vamos a reposar el 1 y ya jugaremos las variantes. Está arriba. El Gris, ¿no? ¿Estamos hablando? ¿De cuál? El Assassin 1. ¿O está arriba el Assassin 1 o el Gris? No lo he visto, ¿no? El Gris, ¿no? Me lo habéis dicho. Harold Hollywood. Starfield. Tío, ¿cuánto odio hay con este juego, eh? Lo tengo que probar para ver si es cierto. Este también lo estuve echando el ojo. Este que también es... El Prey. El Prey creo que lo tengo gratis en Epic, pero esto no lo corre ni de broma. De Utter World también lo tengo gratis. Los de Walking Dead. El Dead Cell lo hemos apuntado. Lo hemos apuntado para comprar. Este... Tengo una plaga y tal. Uno gratis. No se acuerdan los dos. Este... Creo que lo tiene alguien. La Mongo lo tengo. El Limbo, mira. Aquí está. No sé si llegue por aquí a Mauricio. Pero aquí está. Este es tremendo juego. Tremendo juego. El Outer Wild. Ya, ya. He visto que es buenísimo. Que te cambia la vida. Lo tengo apuntado. Este Warfending creo que fue de los... ¿Qué ha pasado? Creo que fue... Ay, no, no. No quiero comprar. Creo que fue de los últimos que sacaron y dicen que... Está para mí al nivel del Red Dead Redemption 2. Bueno, yo no me he jugado ni uno ni otro. Así que yo no te puedo... No me lo puedo imaginar. Titanfall 2. También me lo dijiste. Fallout 2. Fallout 2. ¿No iban a regalar los Fallout? El 1, 2 y no sé qué. En Epic. Bueno, luego miro. Si no, ahora explota. El Limbo y el Insane son muy buenos. Eso he visto también. Juega el Limbo te va a encantar. Podemos jugar al Limbo. En Epic regalo. El Fallout 2. Uno, dos y otro más. El Persona 3. El Quake 2. Creo que lo tiene alguien. El Fallout 1. Esto. Es que los van a dar. Pero yo creo que todavía no. Ya lo regalaron. ¿Qué me dicen? A ver si me lo he perdido. Lo estoy abriendo. Si explota es porque estoy abriendo el Epic de repente. ¡Hombre! ¡Dani! Amigo. Mira, ahora hay menos gente. No se te va a quitar la vena tímida. A ver, espera. Estoy abriendo el Epic. Me estáis asustando. ¿Me he quedado sin los follow? Dieron el Calixto protocol. Y luego iban a dar los follow. Ya lo están dando. Ya ha pasado el tiempo. ¿Cómo va a pasar tan rápido el tiempo? Mocachango. 7. Cureta. Ironi. ¿Qué estás diciendo, brío? No. Tocino. Tenéis todo el mismo color. Cambiaros de color. Me estoy liando. Tocino. ¿Qué es eso? Gratis. A ver. Juego gratis. A ver. Espérate. Espérate. Cerramos. Cerramos. Uf. Va a explotar, ¿eh? ¿Qué dices? Tocino. Eso es. Yo los pillé hace pecha. No, pero iban a estar ahora. Que no me carga más para abajo. Venga, Epic. ¿Qué te pasa? Se asciende descuento. Vale. Sí. Y todavía. ¿Qué le pasa? Yo siempre fui azul. Ya, pero ahora estáis los tres azul. Me rayo. ¿Por qué no me salen los juegos gratuitos? Ay, juegos gratuitos. Ah, follow. Ay, follow. Sí, ya está. Vale, vale. Lo pillo, lo pillo. El cinco se acababa. La de esta. Gracias. Gracias, gracias, ¿eh? Qué rápido pasa el tiempo, chiquillo. Lo digo, ¿qué dice mi tío? Qué rápido pasa el tiempo. He leído a sexto. Me da igual. No quiero hablar. Venga. Cargando. ¿Puedes probar? Es Five Nights. Señor Muerte, ¿sabes qué pasa? Que sí, que me lo estaba jugando. De hecho, me dieron la clave para que hiciese directo. Hice un directo y se rompió el ordenador. Y claro, parece que es pixelar y que no necesita mucho. Pero las recomendaciones son 8 gigas de RAM, Señor Muerte. Y ahí los dejé pendientes y me estaba encantando. Y a la gente también. Ya me he encontrado el juego más malo de la historia, pero el que marcará todo en estos directos. ¿Cómo, cómo, cómo? Voy a comer. Aprovecha, aprovecha, abrío. ¿Qué fas? ¿Qué tú fas? Busco juegos para jugar. Que sean de menos de 4 de RAM. ¿Qué te ha hecho en el pelo? Pues si no me ha hecho nada. Si sigo igual. A ver si me lo corto, porque qué calor. Qué calor da el pelo largo. Comprado ahora. Pero ¿cómo he acabado yo con el Star Wars? Ostras. ¿Tienes cuenta de Xbox? Tien de Xbox, de Microsoft y eso. Esto está listo para instalar. Vale, cerramos Epic que está explotando todo. Vale, seguimos viendo. Master Effect. ¿Otra vez quiere entrar? Half a Night in the Dead. También me han dicho que es indie muy bueno. Menos de 4 de RAM. Está en la lona con la PC. Pues si ya os lo he explicado. Si es que es una desgracia. A ver. Ese es pequeño. No, no, no apaga el ordenador. Ay, gracias por no apagarme. El alien insolar hizo... Pikachu, mi amor, no le da el chat. Mi niño bello. Ven aquí. Bueno, en verdad no vengo. ¿Me va a dar una cada? No, no. Ay, ¿qué ha hecho? Ahí, ahí. El alien isolation, juégatelo en octubre. Es mi juego. Vale. Es de terror, ¿no? Entonces, te brilla el pelo. Pues no sé, de las luces será. Yo qué sé. Espérate. Venga, te abro la ventana. Te iba a pasear. Pero no te escapes. ¿Qué? ¿Qué? Mi niño. Me he puesto brilli, 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 en el pelo. A ver. Pronto, Brian, viene tu mes favorito. ¿Octubre? ¿Jugaré todos los días juego de terror? A ver. Si no, se me explotan todos los ordenadores. Ahora eres más rubia. Más tonta aún, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hace un nuevo algo. ¿Conan? Esto no es... Esto es un manga. Un cómic. ¿Conan el bárbaro? Mass Effect. Robin Hood tiene un juego. Ah, pero es como de gestión de colonia, ¿no? ¿Qué está sonando? ¿Cómo es este? ¿Dónde está la fiesta hoy? Common Hood. Resident Evil 2. Far Cry 5. Skyrim. Skyrim lo tenemos. O sea, si lo tenemos. Calixto Protocol, también lo pillé. Hoy. Calixto Protocol. Pero claro. Crisis. Eso. Prima. Shadowrun. Halo. Crisis 3. Este creo que fui. Que fue tremendo mierda. No sé si me estoy equivocando. Pero creo. Silent Hill 3. No lo tengo. Juega el Free. Eso seguro que me corre. Bueno, no. Si el Free no lo... No lo caparon. El Calixto te avisa que es un poquito mierda. Ya, ya, ya. Ya. Pero me gustaría hacer un directo nada más para ver. Para confirmar. Pero bueno. Ya que lo regalaban, pues hay que pillarlo, ¿no? Señor Muerte. Y el GTA 6. El GTA 6. Ahora mismito me lo saco del ano. El GTA 6. Primero hace falta una Play 5. Ah, tú jugaste una Among Us. Ya, pero... Una Among Us es cosa de un día. Necesitamos... Cry of Fear 1 de RAM. Ya. Cry of Fear lo tenemos apuntado. Monkey Island. Insight. Que me lo habéis dicho. Yakuza 6. Ay, los Yakuza. Devil Weasel lo tenemos. Fallout 4 también lo tenemos. Mi amiga Peppa. Mi amiga Peppa. Among Us ¿pa dónde? ¿Pa dónde o pa cuándo sería? Jar of War 1. Jar of War 1. ¿Está por aquí? ¿Está en el PC Game Pass? Porque si no, no lo tengo en Steam. El juego de Peppa. Yo voto, eh. Ori. Minecraft. Minecraft lo tengo. Yakuza. Rise of the Dawn Raiders. Nunca lo jugué. ¿Por qué? Porque también se rompió la ordenadora. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. Park Raid 6. Still Wake the Deep. Hay un juego muy bueno, eh. Pa' 10 euros al mes. La verdad. Watch Dogs 2. El Tunic. El Man Inter. Me acuerdo que Vegetta hizo serie de estos juegos. Qué curioso. El Shadow of the Dawn Raiders también lo tenemos. El Rise of Pea. El Hawaii Out. El Like a Dragon. Ah. Yakuza. El Ori. El Ori. Juega un Contra el Strike Online y pasa a ir para recargarnos a tiro. No lo tengo. Celeste. Wolfenstein 2. No se me está escapando el gato, ¿no? No, está ahí bien. El Like a Dragon. Dragon Age. Creo que tengo un Dragon Age. Creo que sí. ¿Para dónde lo jugarás? ¿Cómo que para dónde? Pues para PC, eh. Si no tengo más cosas. El juego de Bob Esponja. Poca broma y me lo quiero traer, eh. Poca broma. Algún día va a llegar ese día. Hay dos. Por los dos. Busca por Google juegos de 4 de RAM. No, pero es que tiene 6 juegos que tenga. Brian. Ni RAM ni dinero tenemos. Tiene móvil también. Sí, pero es móvil como para transmitir. Y encima es un iPhone que es una basura. También te digo. Pa' los juegos, pa' tener almacenamiento y pa' todo. Open Rock también. Tenía esperanza en él. Pero como que fue como, yeh. El Evil West es muy buen juego. El Evil West, Evil West, Evil West. Mira, el Dead Space. El Evil West. Estaba arriba o simplemente a una punta. ¡El Zotigón! O lo he perdido o no sé. Evil West. Me lo apunto. Quick Simulator. Víctor. De Wunk. De hecho, el de Geralt. Android mejor. Totalmente. Si es que no vamos a discutir. Descárgalo, tía. Pero que el modo online hay que pagar. ¿Y qué tal la Blaze? Si la Blaze ya es de Lucía. El Ice Attorney. Tony, también lo quiero traer. Arriba. Bueno. Me lo apunto. Que no sé. He subido y no lo he encontrado, señor muerte. Más arriba aún. Daddismay. Delete. Light of P. Astroner. Battletech. Battlefront. Griffith. Tony. O yo estoy ciega o... Ah, mira. Coño, estaba... Claro. Lo veis con retraso al final. Evil West. El mal nunca duerme. ¿Historia? Ahí Saturni también está bien. Eso lo quiero jugar. Juega al Warzone. Yo me apunto. O Roblox. Warzone complicado en este ordenador. Fahrenheit es de Stine y de historia. ¿Me estás preguntando? Facundo. Año. A ver, vamos a ver imágenes. No hay imágenes. Pero Evil West... También es como... El de monstruo, ¿no? Una señora. Bueno, Evil West lo que pasa es que no creo que va... Ya en el ordenador. Pero... Nos la apuntamos pa' cuando tengamos el ordenador bueno. Si es que me lo devuelven. Broken Knight. Total Irreliable. Sin City. El Hollow Knight. Que no me va, ¿vale? No... No lo intentemos. Creo que pide 8 de RAM. Control lo tengo. Me lo quiero pasar. El Wolfenstein. Battlefield 3. Assassin's Creed Origins. Mafia. ¿Cuántos juegos quedan, no? Hay uno de Roblox que se llama AI o algo así. De miedo y tienes que buscar anomalía y te asustan. Curioso. Ya, lo de los juegos de miedo en Roblox me lo dijiste. Digo que Fahrenheit es Destiny muy buen juego. Ah, vale. Es que H pregunta, digo. Vale, vale. Vale. Fahrenheit. Ok. Yakuza 4. No, Yakuza, tío. Human. Fall Flag. Que lo tenemos. Este es el que tengo yo. De Epic. Que lo dieron gratis. El Hi-Fi. El Halo. El Firewatch también lo he visto. Que es buenísimo. El God Simulator. Crash Bandicoot. El House Flipper. Escuadre in Minecraft de Vaquero. Curiosa mezcla. Grande, Dani. Por esa rosa. ¿Has jugado al vecino? No. Jugar no lo he jugado. Lo he visto de Vegeta. Fallout 3. Yakuza. Quake 2. Que eso sí lo tenemos. El Gotham Knights. Hay así algún juego también interesante. A ver, entonces, ¿qué decir? Me pillo el Game Pass y jugamos el qué. El Catano de Acero, si está por ahí, está muy bien. El Catano de Acero también escucha maravilla. Yars 5. No puedo buscar cómo juego aquí. Creo que sí. Si subo... Mira, ya se han acabado. A ver, si me pillo el Game Pass, ¿qué os queréis? Ver. Y si juega el Candy Crush. No, hombre, no. Con lo que soy yo, hasta en eso soy mala. Sí es cierto que hasta estoy de Rumanía, pero también de Irlanda del Norte. Yo soy de todos lados. Soy como Dios, omnipotente. Si es que ya lo he dicho. Lo malo es que tu PC de 4 es errado. Claro, por eso. Sí... Y RL que está de moda en Twitch. ¿Qué enseño? ¿Mi pueblo marronero? Nada. Yo soy de estarme en mi casa. Tranquila. Y si salgo fuera es para... No... No pensar en directo y esas cosas en YouTube. ¿Bancas Casey O? Me gusta Casey O. ¿Más píxel? Es gratis el Candy Crush. A lo mejor te pido las de 4 de round. No, no, no. Si me lo pillo, ¿qué jugamos? Más píxel me ha gustado, poca broma, eh. De 4 de round. Need for a pick. O algún... Algún Indie que no pida mucho. Yo que sé, hemos visto... ¿Blueie cuánto pesara? Vamos a ver cuánto... Esto a Lucía le va a hacer mucha ilusión. Blueie. El videojuego. ¡40 euros! ¡Joder, Blueie! Juega al LOL. Y no, métele en... Y pone a jugar al Subway Surfers. Métete. ¿Eh? ¿Por qué hay asteriscos? ¿Qué has puesto? La mayoría de juegos de PC Game Pass no soportan 4. Por eso. A ver, esto... 8 de round. Me cago en Dios. El puto Blueie, eh. ¿A tu boy hiciste la actriz de End with a Netflix? Sí, también. Si es que estoy en todos lados. Lo he dicho. No lo lees, sino métete en... Y leo tres asteriscos, señor Muerte. Me he quedado en tu rayada. Ah, y he cerrado Steam. ¡Una Lin Magnes! Espérate, que no me va. Que no busca. Steam. ¿A qué hora acaba el directo? Pues ya, ya, ya voy acabando. Vamos viendo en Poki. Y pone a jugar... ¿Qué es Poki? A Epiki me estáis... Descubriendo mundo. ¿Y cuánta capacidad tiene tu PC? ¿De ramo o de almacenamiento? Ya os digo que el almacenamiento da igual. Si el problema es el ram. Por si hace un rato de YouTube de Doctor. Pues creo que ya me voy. Hoy. Busca Poki. Un momento. Iba a buscar algo y se me ha olvidado. Ah, el Alice. El Alice yo creo que se lo corre. Dani, yo no sé por qué no será el susto. A ojo me he equivocado, auriculares. Un momento. Que encima tengo una auriculares que suena y el otro, bueno. Si es que más pena no puedo dar. A ver. Ah, sí. Perdón, Dani. Gracias. ¿Alice? Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Lucía. Sí. Suena el susto, pero yo no lo escucho porque tenía el auricular que no suena. ¿Tú escuchas Dani Flow? No, eso sí que no lo escucho. Ahora busco Poki. ¿Por qué no sabe el rey? Ah, mira, sí. Dos de RAM. Esto sí podría ir, ¿eh? Muy mal. Muy mal lo del auricular. Yo no me he acordado. Poki. ¿Ya has pasado el juego ese? ¿Cuál? ¿El de Half-Life? Sí. Ah, juego gratis online. Ah, y aquí está el Subway Surfer. ¿Cojones? ¡Grande tocino! ¡Por fin está animado! Dejad tu maravilloso follow. Muchas gracias. A ver, entonces. Resi-devil 4, 2 de RAM. Pero no lo tenemos, creo. Ni está por aquí, ¿verdad? Mañana sembrad. Mañana sembrad pimiento y Lucía se viene de excursión. A ver. ¿Y cuál jugará o estás buscando aún? Estoy buscando. A ver. Gente. Si me pillo un juego... O sea, si me pillo... Si canjeo el código de AIMPASS. Porque puedo o aceptar la clave o declinar. Pero si lo acepto, te voy a crear contenido. Entonces. Si canjeo de AIMPASS. ¿Qué juego queréis ver? De los que hemos visto. Con risaca. Mira a ver si está en AIMPASS. El Mr. Fortuna es un juegazo. Ahora me he acordado. Yo creo que no lo he visto. Pero también te digo. Hay un montón, en verdad. Y solo he leído los que... Los que... Pues conozco. Yo creo para los cuadros. Para los cuadros no va, Lucía. No está. No sé si es que no se escribe así. Pero no está. A ver, Nettie. Lo apunto. Me fío de tu gusto, señor muerte. Si conoces Kindergarten... Me fío de tu gusto, eh. No sale. ¿Cómo se llama? ¿Mr? Ajo un punto o algo. Mr. Prepper. Mr. Punto. Ajo Fortuna. No sale. Señor muerte. Uno de Terranos es Cagona. No, si el caso es... ¿Cuál es mi PC? Ya tiene alguna PC que no. No, Jorge, no. ¿No me lo ha dado? ¿Tiene una granja? Ah, yo en la vida real tengo... Tengo tierra, sí. Tengo tierra. Soy una moza con tierra. Little Fortune. Ah, Little Fortune. Little Fortune. ¿Tapoco? En Steam no está, por lo menos, eh. A ver, en Gamepad. Little... No. El gatito y este. Joder, pensé que sí. Pues ojalá, así sería más fácil elegir juego. En Steam tiene que salir. No sale. O no sé. Lo está buscando en la tienda de Steam, ¿no? Y no en otro lado. Sí, sí. Claro, es que no lo veis. Pero sí, sí. Os lo juro. Vamos a buscarlo en Google. O sea, en el Microsoft. Vamos a buscar Little... ¿Little qué? Little Fortune. Espérate que lo voy a buscar. A ver, Little... Pero apolítalo. Little... O si no actualiza. ¿Cómo que actualiza? Little Miss Fortune. Ah. Miss. Señor Muerte. Te hace mucha gracia llamarlo así. Este. Ah. 17 pavillas. Ahora sí. Este, este sí es. Ah. Este no lo conozco, la verdad. ¿Qué? ¿Qué mono? ¿O no tan mono? A ver. En el Game Pass. Vamos a mirar. A ver. Little... Miss Fortune. Así que ha ido variando el nombre, ¿eh? Señor Muerte. Según... Mira el trailer. Voy. A ver. Vamos a ver si está aquí. Ah. No está. Busca Fallows por Google y luego en Steam que sale. ¿Cogiste juego o aún no? Aún no. ¿Ryan qué? Lo ponía muy mal. ¿Qué no? Que a mí es como me lo dicen. ¡Vladimir, hola! No jugué el libro por la portada. No, a mí me... Llamar me llama la atención. O sea, no lo jugo a mala. Es un juegazo. Bueno, no lo estáis viendo. Pero eso es realidad virtual, o sea. No lo conozco, Luca. ¿Será un juego de terror o de aventura? Eh, Vladimir. Primero... Que sea menos de 4 de RAM. Y ya me da igual de lo que sea. ¿Qué le ha pasado? Ahora... ¡Ah! ¡Ve un monstruo! ¿Qué monstruo? No lo vi nada. Probablemente es solo tu imaginación. A ver. Que tiene buena pinta. Tiene. Pero cuesta de 17 euros. Y 8 de RAM. ¡8 de RAM mínimo, señor muerte! Debería empezar con el Fran Bow. Es de la misma desarrolladora. Fran Bow. A ver. ¿Qué juego entonces? Fran Bow, este. Vamos a añadirlo a la lista. Este, el Fran Bow. Y ya me voy. Tiene años, ¿verdad? Bueno, 2019, ¿o ponéis? No, no tanto. Vale, me lo añado. Qué chuli. Mira, 5 euros. Ojalá tener 5 euros. 2 de RAM. Este sí podría. Eh, Lucas, que no tengo Resident Evil 4. Le digo un juego malista y tú, dímelo. Pero ya lo jugamos a ver. ¡Pani Federico! ¡Ah! ¡Pani Federico! Ese me lo sé entero. ¡Juégalo! ¿Este juego? ¿Tú de qué? ¿Lucía? Un Resident Evil Remaster. Remaster para que explote, ¿no? Ese juego salió Indira en 2015. ¿Indira? Lo jugaba Lily. Ah. Muy turbio. Vale. O sea, tiene pinta, sí. Ese juego está súper guapo. ¿Pani Federico o este? Este tiene buena pinta. Y Pani Federico lo he visto y... Uff. Hay un Resident Evil Remaster. Podéis jugar tú y Lucía juntas. ¿Se puede? Cooperativo. Juega en 6. Son los mismos creadores del Istmo. Y en 6 sí que está aquí. Pero el caso es cuánto... ¿Cuánto ran? Si es que aquí el problema es la ran, amigo. El problema es la ran. Sí hay uno. No lo sabía. Indy. A unas malas te ha hecho el kindergarten y ya está. Pero es que ahora lo tengo. Señor muerte. Cuatro de ran. Regulero. ¿Y el limbo? Espera, he puesto... ¿Qué he puesto? No sé qué he puesto. ¿Qué estoy poniendo? Limbo. Esto es un euro. Coño, es limbo. Yo te lo puedo pasar. Como me encanta que me pasezco. El de Vindy no es Isaac. No lo tengo. Yo lo jugué a estar guapo en los gráficos. En verdad. Ese cuesta dinero. Jógete un par de juegos retro, entonces. Encima el largo y la historia las dos. El de Resident Evil. Ese cuesta dinero. Todos los que estamos viendo cuestan dinero. Fahrenheit. Vale. Fahrenheit voy a añadirlo. El limbo. Un momento. 512. ¿Podríamos jugar el limbo? Que está en el Game Pass. ¿Salió Indie? Ah, vale, vale. Vale, brillo. Te he entendido. Cómprate el Butano Simulator. Ese lo he visto. Con tranquilidad. ¿Podemos jugar el limbo? ¿Qué os parece? Hoy, hoy. Hoy, 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 hoy. Qué directo más maravilloso. De hecho, he subido el video ese. Hoy, ayudo. Dos eurillos. ¿Y cuánto te sale un ram por allá? Dos eurillos. Dos eurillos. Y dos. Pero y otra vez. Que no le voy a meter ram a este ordenador. Si es que tengo otro. Qué tontería. Pero este es el Farrangel que estamos hablando, Fagundo. Indiego Prophecy. Sí, solo está este. El limbo me renta. O gusta el rimbo. El rimbo. ¿Juega Pico School? Es un juego de navegador. Búscalo así. Vale, espera. Voy a ver. Vamos a ver el Farrangel. Vamos a ver el pico. Pues ya hacemos el juego largo. El largo es limbo. Si quieres te lo busco. Pero el qué. El Resident Evil de Cooperativa. Búscame y pásame el nombre. Para apuntármelo. ¿Y qué pasa con el otro que no lo he hecho a andar? El otro que está roto. Que lo están arreglando los del Corte Inglés. Llevo hablando de esos 800 directos. Los requisitos. Bueno, cuatro erran, ¿eh? Cuatro erran. Pero nos la apuntamos. Mayormente positiva. Es como poco conocido, ¿no? El juego. Quantic Dream. Me suena el desarrollador. El limbo en dos horas lo pasa. Índigo es largo. Índigo. Ah, este. En dos horas lo pasa. Vale. ¿Qué tal de tu muela? ¿De cuando? Bien, bien. Ya bien, hombre. Ya no tengo la cara de la torcida. Era una caria. Es mejor el butano simular y el que va simulito. Lo vamos a dejar aquí. Famofobia. ¿Podría jugarlo? Pues creo que no lo tengo en ningún lado. Y eso es con gente. ¿Con qué gente me juego? Juega a buscar juego en Steam. Yo sé que me está encantando este directo. ¿Juégate al God Simulator? No lo tengo tampoco. Bueno, está en el Game Pass. Añadimos el butano. Si tanto queréis. Algún día. Conmigo, porfa. Pero entonces tú también te lo tienes que comprar. ¿Y dónde lo juegas? Lucía, cariño. Cuando tengamos las dos ordenador. Volví de que me perdí. Mañana ya empieza el Highlight 2. ¿No? No. Lo siento. Hay que reposarlo. Si no, las cosas así. Juega con Lucía. Arre. Ya, por si es que el portátil que usa Lucía lo tengo yo. Para sentir esto. Cuando ya tenga yo mi portátil otra vez para Lucía. Y a ver si es que Lucía y yo queríamos jugar muchas cosas juntas. Cuatro horas. Ya sé obvio, fue suficiente de Highlight. Una kill cada una. Bueno, eso. Ahora que me sale la vena gamer de mi infancia. Lucía, es que ¿qué hacemos? Es que tenemos poquísimos rebustos. Estamos pobres. Yo recomiendo el Cry of Fear. Vale, a ver. Vamos a ver. Limbo. A ver, Limbo al final si dura poco eso no se pasa rápido. Limbo. Cry of Fear. Far Cry 2. Fallout 3. Skyrim. Y yo creo que ya, ¿no? Porque de Game Pass no me ha sacado nada en claro. Vete para Limbo no mola. ¿Eh? ¿Puedes descargarte la Mon? La Mon lo tengo, pero es lo que digo. Eso sería para un directo. Si Lucía también inicia como streamer, apoyo al streamer. No creo que como streamer. Como gamer, sí. Estoy entre Far Cry 2 y Skyrim. Uno largo. Far Cry. Hombre, ya, pero un día o dos. Juego de hacer de Limbo. Tranquilamente. Y ya, otro jueguito. Left 4 Dead es largo. Un extensible, ¿no? ¡Claro, Jorge! Skyrim es largo. Ya, eso es lo que me preocupa. Que es muy largo. Entonces, yo también voto un Far Cry o un Cry of Fear. El Limbo. Mejor juega Club Penguin. Left 4 Dead es largo. Muy largo. Cat Mario. ¿Vladimir? Mírate ese a ver si te mola. Lo he visto. Lo hemos visto. Vale. Cry of Fear. Limbo. Para la semana que viene. ¿Qué os parece? El Dream Alone también me lo sé entero. O sea, qué curioso. A ver, Dream Alone. A un extensible, a un exhaustista. Añade el botón. Lo he añadido a la lista de deseos, pero no a la lista de jugar porque no tengo. ¿Qué me habéis dicho? En algún lado. Dream Alone. A ver, Lucía. Qué curioso. Ese no lo conozco ni yo. ¿El Kitty Bowel? Sí. No te vayas, ¿eh? Dream Alone. Dream Alone. 10 euritos. A ver. Alone y Nadrim. Coño. Jueguito así de terror. Variada. Coño. Coño, Lucía. Qué juego más turbio veas tú de pequeña, ¿no? El Indievo Park juega el 1 de octubre. Es de terror, ¿no? Ya, pero... Indievo Park... Ah, bueno. Capítulo 1. Y hay más. Hola, Silvia. ¿Cómo andamos? Pues aquí voy buscando un juego de menos de 4 de RAM porque tengo roto el otro ordenador. Gonna type game. Qué bien me cae. Cada vez me cae mejor, ¿eh? Cada vez me cae mejor. Indievo Park. Es de terror, ¿no? Vale. Va a octubre. Juega... Ah, qué juego es ese, Brian. Juegate algo del Tolue... ¿Qué? Parker también es largo. Juegué todo. Menos 5 o 6. Little Nightmares. Little Nightmares. Lo hemos visto y no va. Little Nightmares. Yo soy uno de los Lucky Blancos. Qué bien nos vamos a llevar. Lo tienes fastidiado. Hombre, no. En verdad hay bastantes juegos, ¿eh? Espera, espera. Calla, hombre. Calla. Calla, señor. Ay, que me está rayando aquí hablando. A ver, ¿cuánto de RAM? No, no lo pone. ¿Para qué? Le da al Fortune. ¿Fortune? ¿Qué Fortune? ¿El Miss Fortune también estaba hablando o qué? Muerte de S-Mas de 4 de RAM. ¿Cuál? Búscalo, está guapo. H-I-S-G. Suena algo. No sé ni a qué suena. El otro día estuve hablando con Lu. El otro día estuve hablando con Lu por Twitch. ¿Y qué tal? De Lu sí que ahora no veo tanto. Porque juega más Minecraft. Porque juega más Minecraft. Y a mí me gusta más la variedad. Por eso me he quedado con Gona. Indie. Extraño. Que mola. Eh... Fortune. Fortune. Ah, ¿Fortnite? ¿Fortine? ¿Ibai? ¿Fortnite? Eh, no va, Ibai. No, explota el ordenador. H-I-S-G. Espera, que la S no me va en el ordenador. No te vayas, eh. Te estoy viendo. No sé si lo... No, no lo... Ah, sí lo veis. Lo veis, lo veis. Eh... No me sale nada, eh. Yo no sé si está mal el orden. Espérate. Espera, soy yo, sí. O sea, está mal el orden. No, tampoco me sale, eh. Me sale... Hidrogenic Stock Price Today. Pa... Pa invertir. ¿Quieres que invierta o qué? Que quede más tiesa. Don't stay together. Esa es de dos personas, Lucía. Lo juego yo y... Y mi otro yo, ¿no? Mafia 2. No lo tengo. Reacciona vídeo de terror. Ya haré otro que me lo pide. Digo, por si un día le daba un dúo. Ah, vale. Cuando vuelva a tener otro abortatis, sí. Bueno, y un Zelda antiguito. Eso también, pero... Los emuladores que también van regular. Más tiesa, dice. ¿Más tiesa? ¿Tiesa? ¿El ordenador que está en el hospital le va al Minecraft? ¿Le anda bien? Claro. ¿Claro? Pues si ya conocéis mi otro ordenador. Si he jugado ahí... Emulador de la Nintendo Switch. Si lo aguanta eso. Eh, a ver. Eh, que nos dispersamos. Nos dispersamos. ¿Qué queréis? En Halloween juega la Ouija. ¿Qué va a jugar, Sil? Eso estamos debatiendo. A ver. Que yo tenga en Steam. Far Cry 2. Cry of Fear. Eh... Skyrim. Fallout 3. Estos dos últimos... Como que me parecen muy largos. Porque no vaya a ser que luego llegue el ordenador bueno. En esta semanita. Y nos quedemos ahí. Como... Ah. Vale, pues me dice que yo también ando haciendo directo en Twitch. Ok, Ibai. Aviso. A ver. Si me lo dan. Si es que ya me lo deberían de dar. Uno de Inazuma Eleven. No, ni idea. Yo no conocía esas. Esa es. Gamer. Gamer. Eh... De esos juegos. Bueno, yo voto. Ah, y también Limbo. Limbo. Cry of Fear. Y... Far Cry. No. Si, Far Cry. Bueno, Far Cry no sé que dura. Yo voto por Limbo y Cry of Fear la semana que viene. Far Cry 2. Vamos a ver que dura. Por si me dan el ordenador. No, no podemos acabar el Limbo porque es cortito. Y el Cry of Fear no creo que dure mucho, ¿no? Duración D. Y aquí duración D. Vamos a buscar lo que dura. Cry of Fear. Y así, pues jugamos algo como relacionado con Half Life. Sin ser Half Life. Que, por eso, quiero repasar Half Life un poquillo. Porque si ahora me voy a poner el juego de Half Life, me voy a cansar y no lo voy a disfrutar. Eh, ¿qué quiero buscar? Cry of Fear. Lo que dura. No sé si saldrá aquí. Este jueguito. Aquí pone que 8 horitas. Está bien. Para mí son más, ¿no? Y el Far Cry 2 son 17 horitas. Este es un poquito más largo, ¿eh? Bueno, yo voto Cry of Fear Limbo la semana que viene. Y ya vamos viendo, si no el Far Cry 2 lo jugamos en el otro ordenador. Pero yo es que lo digo más por nada. Por si aparece de repente el ordenador. Para no quedarnos aquí a mitad. Que va a estar feo. ¿Te hablo en el DM de Instagram o TikTok? Eh, ok. ¿Dónde quiera? Yo solo digo, don't feed the monkeys. Ay, a ver. Ese, no me lo llegué a ver de Gona. Don't... Me lo apunto. Bueno, ya está. Yo creo que ya tengo. ¿Y con cuál empezamos? ¿Con el Cry of Fear o con el Limbo? Don't feed the monkeys. Este, ¿eh? ¿O había otro? Creo que había otro, ¿no? Eh, Mr. Muerte, te voy a hallar. Bueno, es lo mismo, ¿no? Al final. ¿No había como otro? Este. No, este. A ver. Ahí. Vale. Este no me... Vale. No lo llegué a ver. Me llamó la atención, pero no llegué a ver de Gona. Ahora estoy viendo Kitty Power. ¿Por qué? Pues no lo sé. Ya está. Y ya me mi muerte y ya está. Eres... Ya me... Vale. Eres mala fan. Ah, que no lo vi. Pues si es que yo a Gona le perdí la pista hace años. Y lo volví a ver. Vi Lily Warsman. Bueno, no. Primero me salieron recomendados en Kindergarten. Empecé el Kindergarten. Luego fui a ver Lily Warsman. Y ahora estoy viendo Kitty Power. Vi Cry of Fear. Cry of Fear es de terror. Hay un juego con Pokémon cooperativo y puede jugar mucha gente. Es online para móvil y PC. Me lo apunto. Tranquilo, tranquilo. Lo he leído ya. Tranquilo. Un Rembole. Vale, vale. Ya lo sabemos. Eh... Vale. Pues no sé. Ya veré. El martes... ¿El martes será el próximo directo? Sí. ¿El martes? ¿El próximo directo? Pues ya... Pues ya veré yo. Si Limbo o Cry of Fear. FNAF. FNAF Dance. Es que no tengo ninguno. El Tangle Tower también míratelo de Gona. Vale. Gracias. Me lo apunto. A ver, vamos a verlo aquí. Yo es que ahora me he vuelto a reconectar. Y qué maravilla, eh. Qué maravilla. Hago el Tower. A ver. Es que yo la última vez que lo vi no sé qué jugaba. Pero ahora de ver que está jugando Indie y que Gona siempre juega Indie maravillosa. Me alegra. Puedes personar el personaje y todo. En el juego de ese Pokémon también está el... Isis of the... Brian, te ha dado algo, ¿no? En el... Vale. Aventura gráfica. Me apunto. Me gustan las aventuras gráficas. Vale. Pues ya está. Eso. El martes. Pues no sé con qué voy a parecer. Ya sabéis. ¿Con el Limbo o con el Cry of Fear? Yo creo que con el Limbo porque la clave creo que la tengo que... Que reclamar ya. Tengo que decir que sí o que no ya. Si no... Si no, no. Nada. Creo que Limbo va a ser. A ver cuántos días me quedo. Eh... Ti, 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 ti. Aquí en el K-Miler me la dieron. K-Miler. Qué ilusión. Ya me están empezando a dar claves. Eh, si yo lo que digo. Yo... ¿He jugado algún juego en este canal? ¿Qué haya comprado? Es una buena pregunta. Creo que el South Park solo. Y no nos lo acabamos por problemas de sonido. El South Park hay que acabárselo, eh. Vaya a ver el South Park. No habéis librado del South Park la vara de la verdad. ¿Cuánto me quedan? 12 días del Game Pass. Pues ya está. Lo activo. Lo activo y jugamos el Limbo. ¿Vale? Y a ver... A ver... Joder, cuántas cosas. Doula. ¿Cómo? Game Key. Que no venda la Key. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Hacer documentos. Bueno, lo vamos a descargar y luego lo leo. Yo no sé aquí qué dan tu rollo. Gracias por tu interés. Cientos de juegos de alta calidad. ¿Cómo canjear? En la aplicación Microsoft. ¿Vale? Al crear contenido, muestre hashtag PCGamePassPartner. Vamos a tener que poner en la parte superior de la página. Y en el vídeo transmisión. Colóquelo en el texto título y digan los primeros 90 segundos del directo que Xbox me dio una suscripción gratuita a PCGame. Bueno, pues ya sabéis. Voy a tener que hacer eso. A ver, ya está. Ya está reclamando. Ya me voy. Luego... ¿Dónde está aquí? Ahí está. Luego la meto en el Microsoft Tore. Y el martes, ya sabéis, 6 y media. Nos vemos con Limbo. Diablo 3 juegazo. Me lo apunto. Lego My Little Pony. ¿Eso existe? El gish of the es viral. ¿Of the? Limbo, Limbo, Raúl. Y luego Cry of Fear cuando nos acabamos. Uy, yo tengo el platillo en el South Park. Qué bien nos llevábamos, ¿eh? No he visto... Ah, Johnny Bonasera no era... No. No iba a ser Fear. Johnny Bonasera. Ese no es el juego. No, no es. ¿De qué es? Yo creo que no. Te va, Brío. Adiós. Muchas gracias por estar y por pasarte. Eh, eso. Primero Limbo, luego Cry of Fear. ¿Qué os parece? El gish de off. Pero ¿qué es? Cada vez lo escribes de una forma distinta, Brian. Gish of the qué. ¿Eso existe? De Gona. No. Si es lo que te digo, me he reconectado ahora. Me ha dado tiempo a ver. Kindergarten 1. Lilith Wardband. Y ahora estoy viendo Kitty Power. Gish of... Pero es así. Pero no. Pero si en un lado me estás poniendo... Gish of the es viral. Luego, el Death Force creo que así es un juego de miedo de zombie cooperativo. Gish of... Gish of qué. Of the... Dead. Yo no sé qué están diciendo. Yo también quiero una key de GameCast. ¿Dónde la obtengo? A ver, yo es que la he conseguido por creadora de contenido en... Key Myler. ¿Qué hago también directito de vez en cuando? Pues prueba, prueba. Key Myler. Me la puedo escribir, mira. Aquí, si tú tienes... Tú pones ahí tus canales. Y si te ven así... Yo no sé a qué gente se la dan. Yo le he tenido la suerte... Antes pedí y no me la dieron. Pero esta vez la he pedido y ahora sí me la han dado. Sencho. Prueba a ver, a ver si hay suerte. Ojalá tenga suerte. Infamous First Light, Result de Tomb Raider, 20 Aniversario de Tomb Raider. Danceito. Dance. Tenemos un ordenador que necesitamos juegos de menos de 4 de RAM. Así que... Eso no. Y que no tengo... Result de Tomb Raider sí lo tengo. Que es un mes. ¿Cómo? ¿Qué es un mes? La clave es para un mes. Sí. Claro. No te van a dar... Ojalá un año me diese, pero no. Bueno, ya está gente. Ya me voy. Espero que os haya gustado el final del Half Light. Al final no, ha durado lo que es el Half Light una horita. Amiga... Mi amiga Peppa Pig. Es poca broma. Pero es que hace falta RAM. Igual que para el Bluey. Legends. Legends de qué. Bueno, no tengo. Me voy a poner las chanclas, pero para qué. S. 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 A. B. C. D. Esa cosa, ¿no? Bueno, ya está. A esperar el regreso de Silvia Freeman. Volverá. Tranquilo que volverá. Disgel Legislación. Se pone Disgel Legislation, ¿no? Disgel. Legislation. Aquí no existe ninguno de los juegos que me estás diciendo, ¿vale? Hay hambrea. No lo tengo. Juegazo. ¿Me lo apunto? No lo tengo, pero me lo apunto. He visto que es gracioso. Y ese pan bimbo, hay hambrea. Es el juego. Es un juego que se llama Panicor. Ese me suena. A mí me ha encantado Panicor. Me lo apunto, Brian. Navegante. Navegante. Vale. Lista deseada. Cooperativo. Pero es como para dos personas completando... Completando una historia. Un juego de survival horror que mezcla muerte permanente, monstruo de guía y una experiencia cooperativa. Intenta escapar y que no te atreves, pero cuidado. No solo hay en tus pasos, sino también tu voz. Si hablas con el micro, te escucha. Vale. Me lo apunto. Debe agua, que hace mucha calor. Por favor, beban agua. Y ya está. Sé buena persona. Sé feliz. Y seguid siendo. Y guarde guapo. Espero no morir mañana. Adiós.